como estás bueno aquí estamos para hablar sobre el clima astral de la semana del 20 al 26 de junio y tenemos aquí el solsticio para mí esto es súper importante el ciclo que se crea en estos días y justamente acabo de terminar una clase para el solsticio justamente ahora para la escuela online y la meditación la meditación te puedes apuntar a ella de forma gratuita desde el enlace que te dejo aquí arriba y en el primer comentario de este mismo vídeo es una meditación de reconexión con el ser con el cuerpo físico y con la red humana que somos todos es preciosa esta meditación es una meditación relajación y además vamos a conectar con el punto navi el cual vamos a concentrar la luz solar en el punto del ombligo elevarla por toda la columna vertebral instaurarla en la glándula pineal desde ahí expandirla que crear y generar nuestra corona de santos arriba santos no quiere decir que seamos santos y perfectos todos sino para llegar a esa iluminación reabsorberla lanzarla de nuevo al ombligo al punto del ombligo navi y volver a elevar y subir esto después de una meditación relajación tumbados en el cual nos unimos y nos fundimos con la red que somos todos aquí en la tierra es preciosa 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 esa meditación relajación así que aprovecha para reservar tu plaza como te decía desde el primer comentario de este mismo vídeo que ya la tienes muy bien hermosísimas que acabo de salir ahora y me siento súper conexión con el todo y todo es mucho más perceptivo y sensitivo de una manera de una forma tan sutil y tan hermosa que desaparecen todas las capas de miedo de apegos extraños de dudas de de neudas de pensamientos de historias no simplemente vamos hacia lo esencial que es la conexión verdadera y sentir que somos las células de la madre tierra al igual que tenemos células dentro del cuerpo que nos crean a nosotros no en este cuerpo en este formato y desde ahí todas unidas crean y forman lo que somos entonces es súper súper vital y de vital importancia para conectar con la energía del solsticio que no es más que eso la celebración de la luz en nosotros creando esa iluminación el sol quieto que baja la información de códigos y eso también por cierto lo hacemos en la en el momento de relajación vamos a bajar una serie de códigos para que podamos sentir los cambios que vienen en los siguientes meses así que aprovecha aprovecha a tope para reservar la plaza con esta súper meditación empezamos con el 20 de junio con la luna en piscis el último día del sol en géminis tenemos energía de un sol cardinal y con mucha energía influencia de la tierra esta semana sí por eso el llamado de tierra que vamos a hacer durante todo está en la práctica del solsticio aún así dicen que los últimos grados de cada signo son grados que bueno mira yo prefiero ni nombrar en verdad esa creencia tan absurda sinceramente pero los últimos grados de cada signo para mí son magníficos recogen todo el aprendizaje del signo en sí es un momento súper meditativo un momento de máxima comprensión y que quizá es un grado de no hacer de no accionar sino de comprender y soltar de rendición y de aceptar los procesos pero que no sean grados de actuar no quieren decir que sean malos grados por favor ni mucho menos además las personas que tengan el sol entre un signo y otros son niños cúspides y tienen ambas energías en su identidad con lo que es como tener un sol doble es un plus y quien dice sol dice ascendente o dice luna etcétera si lejos de parecer dubitativo o extraño lejos de todo esto hay todo un gran poder ahí doble poder y doble potencial porque hay algunas personas que dirán oye para mí esto me genera una sensación de extrañeza porque es como tener dos caras no a veces puedo ser muy tal otra es muy cual bueno perfecto pues sea ambas cosas porque tienes que ser solo una si sientes que eres dos porque nos han enseñado que tienes que ser una sola y tener una sola personalidad y ser solamente de una determinada manera y no cambiante eso para ellos para el nivel social o el sistema es tener una personalidad solo por eso pues corazón te toca romper esquemas no romperte a ti misma tienes saber que puedes tener ambas energías yo por ejemplo soy ascendente piscis del último grado y tengo toda mi casa uno en aries todo al completo con júpiter ahí además entonces además fíjate si llega que al final me coja hasta tauro o sea yo tengo como tres energías no entonces puedo ser muy pistis soy también muy aries porque además desde ese júpiter en aries hace trígonos a mi sol a mi saturno a mi mercurio y a mi urano que están ahí en casa nueve en sagitario y además me cojo hasta la parte tauro también o sea que poco a poco también estoy conectando sobre todo con la conforme voy cumpliendo más años que se va materializando más en mí y los últimos grados ya de mi casa uno que es la energía más de tauro entonces con esto te quiero decir de verdad no nos creamos que sólo conocimos que tengo un ascendente si tengo un ascendente con el cual o un sol o una luna con el cual yo me identifico a priori yo puedo llegar a los demás sobre todo ascendente no es como el impacto que generamos a los demás pero después hay mucho más allá de eso así hay todo un proceso detrás y hay una esencia que se forma al completo que entonces si tú tienes un ascendente ya ha entrado al completo el signo y ya todo el signo al completo te coge la casa uno pues genial pero hay personas casi todos que tienen una casa con un ascendente con dos casas a lo mejor no es el último grado como yo que casi que tienes tres en casa uno no pero sí que tienes dos energías probablemente y eso es muy 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 curioso como ves la astrología nunca deja de sorprendernos y hay mucho ahí mucho mucho que saber ok empezamos la semana con una luna en pistis que va a contactar con el tú no como ves y está haciendo trígono al nodo sur en escorpio invitándonos a soltar todas las ideas imaginarias y obsesivas de nuestros patrones mentales entonces como estamos al lunes vamos a hacer la clase nueva de la semana lunes jueves y domingo que es cuando la repetimos desde la escuela online vamos a hacer la clase para el solsticio del 2022 que incluye la meditación a la cual te vas a registrar si eres alumna o alumno de la escuela podrás hacer la clase completa y si sólo te registras para la meditación harás sólo la parte de la meditación de la meditación y relajación en conexión la clase completa obviamente tiene muchísimo más poder porque lo que vamos a hacer es mover el cuerpo físico de una manera en conexión con la triple energía si él con el número 3 con él con la energía triple padre hijo espíritu santo y todas las o todas las otras creencias del número 3 que hay la magnífica trinosofía por ejemplo que es una de las grandes obras alquímicas y etcétera 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 a través de respirar tres veces y hacer el ejercicio repetido tres veces y continuar con el siguiente ejercicio moviendo el cuerpo físico en conexión con la tierra y el cielo fin para no liarme mucho por aquí pero eso sería como un poco el resumen entonces es mucho más potente que hagas la clase nueva de la semana y si te registras para hacer los 14 días gratis y la quieres conocer podrás hacer la clase completa sí con meditación incluida ok y si no puedes reservar sólo la plaza para la meditación y está bien toda la información te la dejo en el primer comentario de este mismo vídeo ok para que puedas ver un poquito más por ahí y si no te dejo aquí arriba para los 14 días gratis y aquí arriba para la meditación si dejo un poco de tiempo porque la tarjeta tiene su espacio ok bien sigo 21 de junio y como empezamos este pedazo de solsticio la luna ingresa en aries y tenemos además el oficial cuarto menguante solsticio de verano con luna menguante y solsticio de invierno con luna menguante día espléndido para hacer rituales de fuego e invocar la energía solar en ti es decir tu identidad conectar con tu sol con tu signo solar y agradecer tus peculiaridades porque es el sol el que alumbrado y por lo tanto es el sol como identidad el que nos bendice ok vamos a hacer esta meditación como ya te he contado y para conectar con la energía solar a nivel de astrología vamos a hablar un poquito más sobre cómo entra el solsticio y cómo entra de qué manera haciendo qué tránsitos sol entra en cáncer y por lo tanto es cuando se produce uno de los solsticios felicidades a todas las personas cáncer y bueno también si tienes planetas en cáncer estos siguientes días y semanas serán conectados y expuestos por el sol el sol alumbrará todos esos planetas iluminarias para darles una nueva capacidad de realizarse y encarnarse la luna hace en este solsticio conjunción con júpiter si te fijas aunque hace cuadratura al sol y esa sería la firma de ese solsticio esa firma nos invita a creer en grande pero cambiar de sistemas también de creencias si durante las últimas semanas porque además además venimos de una luna llena en sagitario con el sistema de creencias y encima con este contacto que hace con júpiter es algo que va a estar rondándonos también fin de exámenes oposiciones haber estado trabajando estudiando mucho por aprobar o no por un examen ver si hemos pasado algo que tiene que ver con estudios universitarios o estudios si no son universitarios pero que es algo importante que genera un gran cambio en tu vida ver si lo hemos pasado o si no y ver cómo cómo afrontamos esa situación es muy importante venimos ya te digo de la luna llena en sagitario y después se produce esta conexión con júpiter sí y además con el sol súper potente que nos irradia una energía súper fuerte a nivel de creencias durante las últimas semanas probablemente incluso meses haya algo en nuestro interior que esté dejando de resonar la voz quizá ha sido suave durante estos últimos meses pero cada vez se acerca más y cada vez está más fuerte aunque sea una cuadratura este júpiter que lo que está haciendo a cualquier tránsito o casi cualquier tránsito júpiter es positivo son oportunidades de éxito y y golpes de suerte pero en este caso hay que tener cierto ojo con el ego el carácter y los excesos ok y es una firma ya te digo que se va a dar para los siguientes seis meses hasta que se haga el próximo solsticio entonces además vemos que júpiter está en aries con lo que puede ser que sintamos que nuestra visión sea la única visión certera en la vida y es importante abrir la mente para crecer es una época de gran 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 crecimiento personal donde además como entra el sol en cáncer la familia y nuestro yo individual aries porque es donde está júpiter y el sol en cáncer puede ser que se sienta como algo extraño como como no conforme no como distante el yo y la familia porque estamos aprendiendo mucho de estas dos como como dos energías distintas pero es importante saber que para transformarnos es importante no olvidarnos de dónde venimos sino usarlo como herramienta ok muy importante este tránsito nos dice que si vemos errores en nuestra familia que nos hayan hecho ser como somos lo que nos hayan traído hasta donde somos que nos hayan traído con una genética equis o con una serie de patologías o con una serie de creencias o con cosas que aparentemente parece que te pueden haber limitado bueno que te hayan llevados hecho llegar hasta este punto siente la identidad que tienes actualmente júpiter en aries y úsalo como herramienta tanto de dónde vienes como lo que tú quieres proyectar hacia tu vida y lo que eres y sientes en cada una de tus células y si no necesitamos por un tiempo tomar distancia de esa familia o de ese grupo de amistades que para nosotros es familia está bien pero no te olvides de la importancia de esa genética de dónde vienes de esas enseñanzas porque te hacen único esas enseñanzas que aprovecha para exprimir al máximo coherencia y genética aunque no te guste nada o te gusten ciertos aspectos esto puede ser que empiece a resonar dentro de una semana o de dos pero yo ya te lo cuento aquí ya sabes que me adelanto muchas veces a los tránsitos para que los los comiences a sentir dentro de un tiempo y no te pille por sorpresa y no pasa nada tampoco vamos a predisponernos simplemente wow lo vemos venir de lejos lo sentimos y decimos vale ok perfecto no pasa nada también tiene que haber una cierta madurez en cuanto al aspecto de saber de dónde venimos quiénes son ellos que ellos no van a cambiar probablemente porque no quieren cambiar porque se sienten bien así pero tú saber tener fuerza y certeza de quién eres y para eso tienes que trabajar mucho la soledad tienes que trabajar mucho con tu maestro interior por eso yo siempre recomiendo salir del nido de la familia cuanto antes irte si no se recorre el mundo pues irte a otra ciudad durante un tiempo trabajar y crear tu nueva identidad aunque no te guste para nada ese trabajo aunque no te sientas sincronizada para nada con lo que estás haciendo pero te vas a sentir sincronizada con quien empiezas a ser realmente entonces es súper importante porque después cuando te enfrentes a lo más grande que en realidad lo más grande a lo que uno se enfrenta suele ser siempre la familia porque tira mucho porque te vuelves a encontrar y es como que parece que sigue siendo el yo antiguo y que hay toda una energía ahí que te vuelve a atar a ese yo antiguo y tú dices pero si es que no tiene nada que ver con quién yo era yo ya he hecho un proceso para ellos sigues siendo el mismo no le tienes que demostrar nada ellos le tienes que demostrar a ti y otro punto importante es ojo con el exceso de confianza si tomas decisiones que sean decisiones que son justas para ti y para el resto en la medida de lo posible aunque habrá seguro una tendencia que sea justicia por uno mismo porque estamos hablando de júpiter en aries y júpiter en aries entre otras muchísimas 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 cosas es un júpiter que te hace ser maestro de ti mismo y por lo tanto te hace cuidar muy bien de ti ya puedes estar sola solo recorriendo el mundo que vas a saber perfectamente captar a cada uno y a cada una de ellas o de esas personas de ellos porque hay una gran protección por por uno mismo saber dónde o no te debes de subir saber dónde o no debes comentar hablar x estar en según qué lugar y saber cuándo alejarte entonces esto es algo que vamos a empezar a vivir y que es para mí una una de las grandes enseñanzas hablando de la justicia que es algo muy júpiter ya no realmente nos damos cuenta de que la justicia está sobrevalorada esto es súper importante que lo entendamos es decir esto no es justo o esto quiero que sea justo porque yo he estado trabajando mucho por ello o esto no es justo por eso está sobrevaloradísimo no siempre se va a poder conseguir lo que lo que para nosotros es justo lo que queremos entonces fíjate la naturaleza no es justa la naturaleza tú te das cuenta no cuando vives en el campo cuando vives en momentos así como más salvajes te das cuenta que no es nada justo o sea que hay una especie de justicia divina que todo lo mueve que es como invisible y que no sabemos por dónde viene ni nada pero no es justo que se coma un animalito a otro que el más grande se coma el más pequeño o que el más pequeño tenga que ser fuerte para asustar al grande y de esa forma se pueda ir te das cuenta de que las malas hierbas malas hierbas pobres no de nombradas crean un montón de espacio y no dejan vivir a las otras hay como un orden en un desorden natural y hay como un orden que parece que para nosotros desde nuestra perspectiva es completamente desorden pero hay un orden que todo lo mueve y que todo lo sincroniza entonces justicia desde la mente humano está sobrevalorada y y realmente con me doy más veces cada vez más y cada día más cuenta yo que filosofía mucho como buen sagitario sobre la vida y medito mucho sobre los aspectos de la vida cuenta que es que la justicia es un invento humano en realidad que lo mejor que podemos hacer es vivir abiertamente sin darle tanta mente a las cosas y vivir desde la raíz cada uno de los días como si fuera el último pero no así como a nivel teoría sino realmente porque no hay una justicia real que vaya a venir a ayudarte para una justicia divina pero algo que se haga justicia es un invento completamente humano y naturalmente no la hay no sé si estarás de acuerdo con esto ya te digo que muchas veces yo comento cosas por aquí que no tenéis por qué estar de acuerdo y no pasa nada vuelvo a lo mismo por dios no nos quedemos con una idea es mi visión y además puede que entre un mes la cambie pero hasta el punto que yo llegado ahora es que por lo que veo y por lo que siento el humano inventa un formato de justicia que si te das cuenta muchas veces no la hay entonces hay que aprender a vivir desde la raíz de la naturaleza del humano bajar la mente al cuerpo ok en fin me enrollo otros días con otras cosas si te pareces y porque estos climas ya sabes que hago la astrología pero hablo de un montón de cosas más y se convierten ahí un poco en momentos de pensar si no estás de acuerdo perfecto me deja su comentario por aquí y me dices pues mira sabes yo no estoy de acuerdo con esto verdad porque tal y cual pues sí que estoy de acuerdo a pues no digo nada porque la verdad que me ha pillado eso así como medio neutral y no tengo ni idea que pensar pero bueno le daré algunas vueltas perfecto todo es martes y hacemos la clase de kundalini yoga para fortalecer el ser interior y aunque sea día 21 llegamos este día el día del solsticio oficial esta clase para fortalecer el ser interior puedes si quieres cambiarla por el lunes para hacer la clase nueva que es la del solsticio como quieras o si quieres hacer el lunes la clase de solsticio el martes está de fortalecer el ser interior y además la meditación que la vas a tener también por separado en la escuela alumnas y no alumnos ok como tú sientas y quieras puedes hacerlo ok ya lo dejo por aquí claro día 22 de junio el con la luna en aries día número maestro 22 y con la luna en aries es un día energético muy potente tenemos la cruz de nuevo dibujada en el cielo ves vía crucis venus está en el último signo de tal de tauro en el último grado perdón de tauro y urano ya está haciendo conjunción al nodo norte proponiéndonos cambios inesperados para todos cambios de destino del lugar de viajes y temas con los vuelos y la electricidad las placas solares y la tecnología el metaverso etcétera ya os contaré mi visión sobre el metaverso cuando tenga un hueco pero muy interesante mucho échale un ojo échale un ojo lo llevo diciendo hace un tiempo para acá pero de vez en cuando voy retomando échale un ojo con perspectiva abierta de la vida es el nuevo mundo que tanto esperamos la quinta dimensión que todo el mundo habla para mí para mí esto no lo escucho a ningún sitio son cosas que yo voy sintiendo y canalizando y para mí ese es el nuevo mundo sí en el que nosotros cuando tengamos 80 años ya estará formado se está creando ahora y estará formado y la gente estará enganchada ahí somos para mí en la última parte de humanos que va a estar conectada con este con este con esta realidad así que aprovechémoslo al completo nuestros hijos probablemente y nietos ya estén allí y esta dimensión vaya poco a poco desgranándose y poco a poco desvaneciéndose no interesará y quien te dice que una vez metida en ese mundo se crea otra capa de conciencia y hay personas que ya aprendan a vivir completamente allí sin este cuerpo material de alguna forma que se transfiera ya te estoy contando todo mi visión de alguna forma se transfiera el alma a ese espacio y se cree esa quinta dimensión que todos soñamos y que no es más que eso no es tan 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 soñada como esperábamos se cree otra capa más difícil de la cual salir y quienes nos dicen que esa dimensión no es esta que estamos viviendo en este momento me entendéis una capa anterior cómo será de dónde venimos de qué manera estamos enchufados allí para guiarnos aquí hicimos hay una vuelta al rizo que se le va a dar hay una salida ahí que se va a hacer pero no es más que un enredo no es una salida entonces bien potente esto ya grabaré un vídeo más adelante cuando termine de sentir ya sabes que yo tengo un urano ahí súper fuerte y en mi medio cielo y siempre recibo info de cositas futuras entonces es bien interesante a ver a ver a ver cómo lo podemos enfocar todo esto todos los cambios que se vienen pero ya está creando en se está creando ahí mientras a un mundo paralelo mientras nosotros estamos aquí así vamos ni mejor ni peor evolución la evolución no siempre es algo que se crea para para estar mejor simplemente es algo que evoluciona no es algo que tenga que ser perfecto la música evoluciona y a veces evoluciona para peor en modo de ver la música actual es es horrible es tremenda es un horror muchas de las músicas que hay pero ha evolucionado hacia este punto yo menos mal que vengo otra generación de otra generación maravillosa en el inspiradora y los mensajes eran maravillosos música house incluso hasta el rap era maravilloso y ahora que tenemos trap dreams unas cosas extrañísimas las letras como son como es la música que recibimos en qué frecuencia está creada entonces bueno es una evolución ok me abro esa evolución aunque no lo escuche aunque no la reciba pero me abro a que es una evolución bien volviendo a lo de las placas solares que te contaba y la tecnología toda esta energía va a estar abierta durante los próximos meses hablaré más de ello más adelante pero te hablo desde ya para que te vaya sonando nos espera un verano muy interesante o un invierno para los que estéis en el otro hemisferio y también vemos que este día la lunita contacta con quirón permítete reforzarte emocionalmente y deja pasar fluye acepta y ábrete la respiración de la vida vamos a hacer este día la clase de kundalini yoga para coordinar el cuerpo la mente y el aura desde la escuela 23 de junio luna ingresa en tauro continúa el sol haciendo cuadratura júpiter ahora además uniéndose también al lit venus entra hoy en géminis además volviéndonos mucho más intelectuales y con ganas de debatir ojo al cahuetear chismear antes de hablar algo porfa asegúrate de lo que estás diciendo y observa cuánto juzgas a alguien por como aparenta sea aprovecha este tránsito para ser mucho más genuina y genuino para sentir tu interior tuyo interno ya que en esto en concreto puede que haya cierta desconexión porque es algo muy muy geminiano estar en la mente en el saber en forma de tener titulitis pero oye qué pasa conmigo dónde está mi experiencia vital que eso es como más agitariano y ahí entra gemis a este espacio está bien ya sabéis que cada signo nos enseña y cosas que debemos seguir y cosas que a lo mejor debemos simplemente replantearnos así que para mi modo de ver y desde mi punto de vista evita ir hacia afuera para ir mostrándote más cada vez más hacia adentro o sea se ve hacia adentro para evitar estar hacia afuera y desde una perspectiva de el como soy para los demás se abre una época súper social por otro lado maravilla esto es una de las cosas perfectas de géminis donde vamos a estar conociendo nuevas personas y amistades o incluso se retoman encuentros con amigos y gente que hacía mucho tiempo que no veíamos hablamos clase nueva de la semana volvemos a hacer la del solsticio 24 de junio todavía con la luna y de antauro día de uranazos varios tanto hoy como mañana ya que la luna como ves va a hacer contacto con urano y a la vez con el nuevo norte yo siento que estos golpes de suerte o no suerte aparente nos recolocan en el sitio en la partida donde debemos estar es importante entender esto desde esta visión para no frustrarse vamos a hacer la clase de yoga 33 meta para el amor incondicional meta es amor incondicional 25 de junio entrando el fin de semana la luna ingresa ya en géminis y venus en géminis además a partir de hoy se regenera con el trígono a plutón al igual que la luna si te fijas hay una visión femenina interna para todas y todos que a través e incluso quizá de un fuerte golpe decidimos abrernos al proceso hermoso y de amor y amoroso no de rendición este trígono a todos nos da un empujón y se abre un proceso de comunicación interesante además de conectando con el don de la palabra para conseguir las cosas algo muy geminiano se abre un tiempo de diversión con ese plutón y esa venus en géminis plutón no están géminis venus están gemis haciéndose trígono de diversión tiempo de seducción de romanticismo sí y sobre todo desde la lectura y desde el intelectualismo con los demás ahí es donde vamos a jugar desde este espacio es un buen momento de purificación para las relaciones ok hacemos la clase llega 33 puerta a la comunicación sincera comunicación sincera para aprender a comunicarnos de verdad energía géminis y el 26 de junio y tenemos a la luna en géminis luna conjunción venus fíjate aumentando la intuición y el poder de la palabra haciéndonos sentir seguras y seguros con ello la palabra puede salvarnos en nuestros días corazón usarla conscientemente incluso si quieres puedes investigar sobre pnl ojo también por otro lado al tránsito de marte y plutón este genera máxima intensidad con los dos planetas regentes de escorpio en contacto pueden saltar chispas y es domingo hacemos la clase nueva de la semana que es la clase para el solsticio 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 por aquí esta semana te protegen los rafaelitas del 20 al 26 huestes del arcángel rafael que te comunican al oído que eres un ser afortunado porque todas las fuerzas del universo se mueven para ti con el único fin de que se cumplan tus mejores deseos por eso te aconseja que abras la mente el alma y el corazón a las energías positivas y que cierres la puerta al desconsuelo al dolor y al fracaso gracias rafael y rafaelitas muchísimas gracias por tu mensaje estaremos atentos ahí muy bien y te espero entonces desde la súper meditación para el solsticio que te dejo un enlace aquí arriba para que por favor conectes con la energía ya no sólo del solsticio a nivel de celebración sino con toda esa red que vamos a crear entre todas estas millones de personas que vamos a estar apuntadas a la meditación da igual a la hora que la hagas a la hora que sientas puede ser a la misma hora del solsticio o puede ser a la hora que tú sientas estará bien siempre mi consejo es que lo hagas a la hora en la que se produce el solsticio lo puedes googlear puedes buscar la información en google google cuando se produce el solsticio en mi país y desde ahí puedes trabajar en ese momento la meditación entras como unos 10 minutos antes sí para que puedas empezar a conectar y desde ahí poder celebrarlo de una forma de ritual ya no sólo con papel y boli y escrito a nivel de fuego que no lo vamos a hacer de esta manera sino lo vamos a hacer encarnando en la piel por eso a mí me gusta mucho trabajar los movimientos de yoga y de la energía kundalini para ese momento de ritualizar los momentos más importantes como son solsticios son equinoccios o días claves y los punteros no de portales así que aprovecha para entrar a esta meditación gratuita también el primer comentario de este mismo vídeo que te dejo bendiciones mi amor a tu corazón te espero en la meditación el día 21 chau chau